Fue en las minas de Guanajuato, donde el sol besa la piel, Trabajan las galereñas con fuerza y con gran fe, Galereñas de mi tierra, con su reboso y su amor, Rompen piedras, forjan sueños, con orgullo y gran valor, Manos fuertes y decididas, hacen eco al trabajar, Donde el viento lleva cantos, del esfuerzo sin parar, Cantan bajo el sol ardiente, susurrando al corazón, Cada golpe una esperanza, cada día una razón, Entre risas y sudores, el futuro construirán, Nuestras galereñas fuertes, una historia escribirán, Manos fuertes y decididas, hacen eco al trabajar, Donde el viento lleva cantos, del esfuerzo sin parar, Cantan bajo el sol ardiente, susurrando al corazón, Cada golpe una esperanza, cada día una razón, Con sus faldas de algodón y su sombrero de palma, Cantan historias de antaño que resuenan en el alma, Sus manos cuentan leyendas, de trabajo y de pasión, En cada golpe y suspiro, se escucha su corazón, En las minas de Guanajuato, brilla su espíritu fiel, Las galereñas valientes, son historia, y son laurel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!